¿Qué pasa con Andrew Garfield? Luego de su ruptura con el productor Andrew Watte en septiembre, Rita Ora y Andrew Garfield comenzaron un romance y están saliendo en secreto, informó una fuente cercana de la cantante Adesan. Las cosas han empezado a mejorar, y dice que lo que tienen es el real. Todavía es pronto, pero se gustan y están viendo qué pasa, dijo. La fuente aseguró que a pesar de las diferencias de personalidad, Garfield es el más intenso de los dos. Hay una conexión real. La semana pasada, la cantante dijo en entrevista a People que está dispuesta a salir con alguien. Agregó que no tiene un ideal de pareja. Ambos vienen de una ruptura amorosa. Garfield fue fotografiado por última vez con la actriz Susie Abromeit en una playa de Malibú en septiembre, mismo mes en el que Rita anunció el término de su relación con el productor Andrew Watte. En esta nota.